La siguiente, gracias. Bueno, el 23 de diciembre tuvimos el primer cargamento, esta semana cumplimos el año de que llegó el primer envío de vacunas, síntesis muy apretada que me pidió el presidente que les compartiera, más de 195 millones de vacunas han llegado, dosis de vacunas, más de 81 millones de personas vacunadas, más de 54 millones de dosis envasadas en México. Contratos concluidos, tres. Ahora les platico cuáles son. La siguiente, por favor. 28 de julio terminó el de Sinovac, entregaron 20 millones. CanSino terminó el 19 de noviembre, este contrato. AstraZeneca, 20 de diciembre, alcanzamos ya 77.4. Y estamos por concluir el contrato con Pfizer. En México se envasaron de AstraZeneca 41 millones de dosis de este cuadro que les estoy presentando. Entonces, estamos por concluir todos los trabajos que, como aquí ya se explicaron, se iniciaron en octubre del 2020, esos contratos. Aquí se presentaron por instrucciones del presidente. La siguiente. Informarles que han aplicado hasta ahora en los consulados, que nos ha pedido mucho el señor presidente que estemos pendientes, 347 mil 434 dosis de vacunas contra COVID-19 a nuestros con nacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos. Esto gracias al trabajo de los consulados de México, a quienes les aprecio mucho trabajo para los que nos están viendo. Muchas gracias. Han realizado 1.616 jornadas de vacunación y frente a la variante Omicron, que por cierto les informo que a las 9 y media estaré, por indicaciones del presidente, en la llamada en Zoom, una reunión ministerial sobre la variante Omicron convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a participar a las 9 y media de la mañana. Entonces, ante esta variante, la red consular y toda nuestra red en Estados Unidos va a seguir trabajando para ser efectivos y oportunos en proteger a nuestros con nacionales. La siguiente. Con Francia. Ayer, bueno, fue uno de los temas principales de la visita al canciller. Hay una iniciativa francesa que se llama Presode, que tiene como objetivo monitorear el surgimiento de nuevas amenazas similares a lo que nos ocurrió con el COVID-19, que tiene su origen, como ustedes saben, en diferentes tipos de especies animales. Van a participar la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y también estuvo presente el Instituto Politécnico Nacional con ese mismo propósito, porque no podemos olvidar las lecciones de esta pandemia. La siguiente creo que ya es todo. Sí, es todo, señor presidente. Sí, es todo, señor presidente.